¿Qué pasó en Cozumel? ¿A la novia? ¿Un menor de edad con otra menor de edad? Eso no es de niños. Y al explicarles, bueno, el artículo 18 constitucional, no te entienden, dicen, simplemente no hay justicia, no detienen al menor de edad y no veo que el Estado haga algo. Sobre esto, la Procuraduría de Efesios en la Familia propuso al gobierno del Estado, a través del DIF estatal, hacer una casa, una casa intermedia, le llamamos, porque no podemos llamarles infractores a estos menores. ¿No hay que llamarles delincuentes? ¿Son delincuentes? ¿Qué infractores? Menores en conflicto con la ley. Entonces, eran unos jovencitos que nos decían, por no tener la edad, cometían infracciones, nosotros delitos, y no podían ser sujetos a internamiento, ¿no? Pero andaban en la calle. Entonces, bueno, ¿qué justicia le haces a la sociedad y a ellos qué atención les das? Porque es mentira que por las medidas que se les aplique, que estando en la calle se van a rehabilitar, van a hacer algo de su vida. No es verdad. Nos hemos dado cuenta que un menor de edad sí no es atendido y que a pesar a veces de ser atendido, los regresas a su seno familiar y vuelven a lo mismo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la familia, la propia familia es la que, y lo voy a decir siempre, tal vez me vea muy defensora, pero bueno, desde este punto de vista, protectora de menores, en general, yo me veo entre la espada y la pared cuando un menor ataca a otro menor de edad, pero fueron formados, fueron programados para algo desde muy niños. Y yo no puedo verlos como unos delincuentes, que bueno, ya mátenlos o júzguenlos y cuando en sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿no? ¿Quién los formó? ¿Quién los hizo? Y desgraciadamente son los padres, ¿no? En lugar de que encuentren una atención, una guía en su hogar, pues son las que a veces los incitan a hacerlos, a cometer estos ilícitos, ¿no? Gracias, traders. Gracias, traders. Gracias.